A mí lo que nos ha gustado es la guerra, es el conseguir ahí de... ...y de maricón, no fueron tan... ...y fueron tan... ...y eso... ...especialmente... ...es un desafío y muy ajustado... ...es un desafío y muy ajustado... ...es un desafío y muy ajustado... ...tiene que buscar otro sustento, me parece... ...y pensé en otra... ...es que se lo pongan... ...bueno, que van a salir televisión ustedes... ...sí, bueno, bueno, bueno... ...a ver qué hay en esa zona... ...a ver ustedes... ...es que se lo pongan... ...es que se lo pongan... ...es que se lo pongan... ...sabe por qué? ...yo tengo pistola por todos los lados... ...sabe por qué? ...porque tal le hace falta uno... ...el único respaldo que se pide... ...el único tipo que pasiona... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que se hace matar por un... ...como que... ...es que... ...no... ...que yo lo metí a otro... ...alcorrente... ...se metió más gélico ahora... ...que nosotros... ...que... ...y yo metí a otro plomo con Jesucristo... ...con Petron... ...como ya no sé... ...el pregunté, ¿no? ...no es nada más... ...no es nada más... ...haga, no lo sé, Escríjate... ...o yo metí a otro plomo... ...está... ...me más no está peleando aquí... ...vamos ahorita... ...nos vamos allá... ...me más de uno en el... ...como que está... ...ve, que va a ver... ...me más de uno en el... ...a mi primo... ...o un chico... ...no... ...sí que bueno, ¿no? ...reo... ¿Cuántas son los churros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es que venían? ¿Qué? ¿Qué? ¡Este es puro churro! ¡Churro! ¡Qué! 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 ¡Van a correr y bajos! ¡Ja, ja, ja! ¡Puro churro! ¡Arriba más! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Vaya, vaya! ¡Voy ganó! ¡Yo voy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya va a bailar! ¡Puta buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, la vaina! ¡Ay, uno! ¡Vente! ¡Si la vaina está buena, yo, yo! ¡Si la vaina está buena, me quedo! ¡No me ven! ¡No, no! ¡Ese relojó de ahí! ¡No! ¡Bueno, ahí ven, un pa' de! ¡No, no! 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 ¡Ah! ¡Este relojó! ... ¡Cuidado! ¡Este relojón! ¡Este relojó de ahí! ¡Norquí! Esta bíen, esta bíen blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-bblah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah- irrefそう Gracias.